¡Suscríbete al canal! 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 vamos por el, vamos por el voy a aclarar muy bien que malo, que malo lo maté, lo maté lo maté, lo maté lo maté, lo maté va a caer un muñequi arriba va a caer un muñequi arriba va a caer un muñequi arriba esta abajo, esta abajo esta abajo, esta abajo, esta abajo aquí, aquí ya se llevaron todo de mi no tengo armas esta aquí arriba donde esta, donde esta? llámate a uno llámate a uno aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie vente a esta pinche casa vente, vente para acá vente acá arriba a ver, a ver voy a poner el trapi aquí polo 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 ahí viene ahí viene ahí viene no no hay nadie que se oye a que se queda aquí, otro que cubra la puertita a cabo a pinche trofe ahí mamón agarran esa mochila aquí no tiene escudos tu ojo agarra esta madre tiempo de contrato agotado, perdimos el objetivo y el radar no dice que ahí viene alguien, ahí viene alguien donde, donde, donde aquí abajo, aquí abajo ah, por la puerta bueno menos que traiga ninja hay ninja, esta abajo ah ah, si esta en entrada eh, yo lo vi yo voy yo voy al final pará la vida real ya hubieron muerto la playa jajajajaja juego amigo necesitamos un mato obligado que se vaya por un yo y yo a ver El que esté abajo El ojo rojo Ah, yo, yo, yo ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí viene el gas Allá Te va a meter por la puerta Voy a ir, yo voy a cuerme Ahí va, ahí va Avancemos al lugar objetivo En cuanto lo actives Lanzando de fragmentación Ahí está Reconocimiento en camino UAB, enemigo activo UAB iniciando sobrevuelo Abajo, abajo La madre, me lo están disparando desde bien Aquí hay uno, eh Vamos al lugar objetivo Ahí está UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Ay, me atoré, me atoré Ay, jeje ¿Dónde están? ¿En la casita? ¿Cuál? Ya se acabó, Luis Alguien cuevándose en esta cantona, güey En aquella no, mamá, güey En aquella tiene más entradas Hay liquidación Ver la pelota de garra, güey Acasa aproximándose Son la segura reubicada Ah, ahora estoy yo ahí, yo, Cleo Oh, Luis Y aquí va a tenerlos activados, güey ¿Activo ya el mío? No, todavía no, todavía no UAB enemigo activo Sí, activalo, pero ahí yo por uno Ya ¿Actívalo? UAB aliado arriba No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie Aquí está uno de los carritos No usa ese vehículo Ah, qué pedo, alguien me disparó Aquí el mío Sí, fue rápido, fue rápido Acá está en la casita de este puto Pero está por la montaña Ah, sí En esta casa no es, güey En esta casa tiene cubos de entrada, güey Vámonos desde acá, güey No, ya el aro viene para acá, güey No, es cierto, güey Ya no vamos a poder, güey Vamos a quedarnos aquí Vamos, 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 vamos Pónganse, güey Vamos, vamos Vamos Otro Otro Hey, qué pedo hay alguien aquí Qué pedo con esta ¿Cómo se metió? Que pedo? Qué pedo con ustedes Qué pedo con alguien, güey Qué mierda Qué mierda ¿Qué pedo? Césate, cómo se metió Se me agote, me agote, ya estaba tirado ahí Se iba a arrastar, pero llegó un bien fácil Allá, allá, miren, allá, allá hay uno Enemigos cerca Voy a activar ahí Un hombre allá de arriba ¡Hasta, Carlos! Hay gente No, no, hay gente Está aquí en Compré uno, güey, está aquí No, no, sí, hay uno, hay uno por allá Ahí está, ahí está, ten cuidado Ahí está, ahí está, ahí se fue, ahí se fue Ahí viene, ahí viene Ahí viene, gracias Hay un gato, va a caerse ahí, pero güey, atáquenlo, atáquenlo, güey Allí ya está, güey Ahí está, ahí está, güey ¡Cuidado, cuidado, cuidado, viene, viene, viene! ¡Ay, mierda! ¡Afrigándose! No, 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 no Ahora, 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 vamos, ahora Se va a haber es otra parte, güey, ya, güey Aquí no puedo aportar ¡Ah, no! Me están acabando las balas Acá arriba hay como 3 hue Eles détestos ¡Corredadas barcanas! Ahí van los y aquí Objetivo de recompensa marcada, a matar Voy a activar Objetivo de recompensa abatido Ah, tengo 77 balas 77 balas Hay 3 arriba, 3 arriba 3 arriba Ah, el enemigo me dispara Está arriba, está arriba No, 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 no Ahí está No, 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 no No, 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 no No alcancé, no alcancé Pero sí le vi Arriba Lo tome, lo tome, lo tome Es todo lo que hay, es todo lo que hay Ya, ya era todo Agaren, agaren, agaren No, no, no Coman, coman, coman No, 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 no 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 No, no No, no Mente, vente, vente, vente Se ve ahí Ya lo miré, sale 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 Ay, en el gas, en el gas Ahí va a parada, ahí va a parada Estamos entre los mejores 5 Tiene donde está el espectáculo No es falta Gas acercando Ahí, 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 ahí Ahí está Hay que hacer una maniobra, güey, hay que hacer una maniobra Tenemos máscara El gas está de nuestro lado El gas está de nuestro lado Yo no tengo máscara El gas está para acá Ahí había máscara Ahí voy Aquí Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé pero no se volvió Arriba 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 La mata, la mata Es un cabrón Ganado Se lo hicieron Muy bien A ver qué pasa con alguien A ver qué queda abajo El autoado Ay no Un chiquita Por favor Qué 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 ¡No! 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 ¡Ey! ¡Tengo los mismos! ¡Ah! ¡Pincho de Clavio! ¡Tenemos los mismos kills! ¡Aaah! ¡Me pendejo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah!